Ok, sorpresa para Melissa. Melissa, sí, hola. Hola. Mason, di hola. Hola. ¿Cómo? Oh, esa sorpresa. Sorpresa, ¿no? Vámonos a la sorpresa. Ahí está atrás, ¿no? Ya llegamos, Melissa. Ya llegamos. Mira, las apples. ¿Estás listo? Here we go. Vamos a agarrarte, Melissa. Oh, here we go. Here we go. Vamos a get some apples. This is the place. Here we go. Mason. Mason. Where are you going, Mason? ¿A dónde vamos? A las montañas. La manzana. A traer manzanas. Con la tía de Carla. La manzana. Y Melisita. La manzana. Esta cambinata está muy buena. Melisita. La puta banana. Melisita. Melisita. A la tía de aca. A la tía de aca. Gracias por ver el video.